Rrrrrrrrrrrrrr Bienvenidos entonces a un nuevo video Para el canal y antes de comienzo el mismo Permitemi invitarte, que no te erman suscrito Te suscribas en este preciso momento y active la campanita Para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos a reaccionar Al tour que se avento Bueno digo tour, pero simplemente Los escalones que tuvo que subir Nuestro compatriota Bueno mi compatriota Estigma El tambien estuve participando En el video pasado subi Una reacción a Khan Versus A Khan versus Ghetto Donde Ghetto se marcó un tremendo minuto En la comp de Fucking King El día de hoy vamos a reaccionar A Stigma versus Kaiser Que es una batalla que tengo muchas ganas de ver Por lo ocurrido y sucedido En la FMS Internacional que se llevó a cabo en Argentina, así que Esta batalla tiene un toque De revancha por así decirlo Entonces tengo muchísimas ganas De ver que pasó, además de que No sé cómo sucedieron las batallas Pero sí sé el resultado Y es que El campeón de este evento, de esta competición Se la llevó a Stigma Y a los ladridos de mi perro Yo dejo el link del video En la descripción Y vamos a darle Espero que se pueda escuchar Bien y no se distraigan con los ladridos Simplemente que mi perro resultó ser Muy perro Y ladra por todo Así que Qué bueno que no hago Este Videos de maquillaje O cosas de este tipo Porque pues mi pelo Es un tremendo desastre Vale Últimamente Stigma Ha dado mucho de qué hablar Salió campeón Salió campeón en una comp También internacional En Perú De plaza Código 031 Algo así se llama Si no me equivoco Corríganmelo Pero también Recientemente salió campeón Vale De ahí Y esta vez En Otra comp Ya en escenario Pues Me da amor Ver qué es lo que ocurrió Vale País Que por cierto También vi en redes sociales Que se marcó un repaso Contra Kaiser Por eso también Es que la quise ver Tres Dos Uno Tiempo Vale Vale Tengo la astucia Conmigo no me gana No la tiene regalada Yo soy el Chapulí colorado Hijo de puta Yo tengo la astucia No empieces Ese puntín Que tienes gala De Rusia Tu morra de gamusa Merusa de rusa Gapedusa Mejor ponte musa Que stigmas atacas Como los de acusa Yo soy la torre Eiffel Me puedes ver muy bien Si te corto el tiempo Me siento como el Big Ben Una guerra Y un pasqué Tecnología de un japonés La gana de Michael Fett Corro en el lago Neck Corres como por el Fett Tres países a la vez Me siento como la ONU Yo te di de comer Ufff Ufff Esa de ONU Como la subió Vale Iba a decir Que empezó muy bajo Pero con eso Terminó muy muy arriba Bueno la última no tanto Pero con lo de la ONU Se vino muy muy alto Vamos a ver como lo hace ahora K-K-K-Kaiser La misma matemática Y te veo cabipajo Entro con el flow Sabes que la gente Yo cumplo mi trabajo Te gano aquí en el pavo Porque siempre me relajo No llegas a mi altura Vienes de países bajos Así comienzo jugando Vengo rapeando My loco Vengo de roco Clásico en la rima Como el barroco Rapeándome Con el país Del terremoto Antes de mi batalla No la tarde Después de mi batalla Tampoco Yo vengo de Chile Pero te hago la mexicana Vale Bastante bien Pero siento que me gustó más El minuto de estigma Sobre todo porque tuvo un punto Muy muy alto Vale Y K-Kaiser Estuvo una línea regular Pero bajita Creo Vamos a ver como lo hacen ahora En el segundo round Así me siento de verdad Porque tengo el conocimiento Si hablamos de cultura Yo sería un monumento Por eso que rapeando Los sentencios Soy como tú Un monumento Me contemplan en silencio Tú lo pones en mis manos Te va a matar mi métrica Me llevo la batalla Tranquilo y sin réplica Te gano con la paz Tú gritas como histérica Yo te gano tranquilo Soy cultura profética Justo una profética Y eso se promedia ¿Será porque eres hijo De una enciclopedia? Te altero la gravedad Estamos en Nueva York Estatuas de la libertad Estatuas de la libertad Estos son monumentos Tienes que expandirte Tener conocimiento Yo soy la clave de son Dentro del requinto O sea que soy el cuarto elemento Del quinto De una enciclopedia De verdad que se derrama Me está hablando El puto del pentagrama Esa es la cultura Pa' que respondas Está mi mente blanca Está la negra Y me follo una redonda De una enciclopedia De una redonda Soy un cuerpo celeste Pero para Kaisen Soy listo Un extraterrestre Feliz terrestre esta Que te besen esta mesa Yo soy la bestia negra La nueve de las bestias Yo me llamo de verdad Que lo hago siempre Permanente Mano activa De verdad Lo tengo por la gente Claro que tú eres Un extraterrestre Pero en tu cerebro No hay vida inteligente Ahora es cierto Porque es un farsante Soy un extraterrestre Pero Kaisen Es un comediante Yo soy la tierra En el parlante Kaisen está solitario Porque nadie quiere amarte Nadie quiere amarte En improvisación Y tú estás fuera de la golpe Igual que Plutón Es rabia mi trayectoria En la constelación Y el próximo año Me pongo el cinturón de Orión Es una desgracia Deja de decir falacias De ti vas a salir Pero tendido en ambulancia Yo soy Plutón En esta circunstancia Porque me quedo chico El nombre de tu galaxia Yo soy tu galaxia Pero hoy día yo te parto Yo las galaxias me las como Soy Galactus Sabes de donde vengo De Namekusei Mira mi pelo Tiene modo Super Saiyajin Que Kaisen se enteraron Arriba de eso Vale Yo daría una réplica Pero si tuviera que votar Por alguien Se la daría A Stigma ¿Vale? Aunque Kaisen me gustó Más en este segundo round El primero me gustó Más Stigma En este segundo Me gustó más Kaisen Por eso yo daría una réplica Pero bueno Vamos a ver que pasa Con el jurado ¿Vale? A la cuenta de Tres Dos Uno Réplica Sí Sí, sí, sí Y un Stigma Básicamente lo que me representaba ¿No? Era para mí más réplica Que de Stigma Pero aún así Si yo hubiera votado a alguien Hubiera sido él Eh Sobre todo por la rima del Saiyajin Digo de Goku Como que Kaisen Tirando de eso Eh Vamos a ver Cómo lo hacen ahora El audio Está totalmente Mal Se agradece El video Pero sí De repente sube mucho De repente va bien De repente baja Como ahorita Bueno, en fin Empiezo yo Yo tengo el verso Todo improvisado No voy por el reverso Ya lo tengo acostumbrado Dice que mi nombre No se te ha olvidado Estás en posición fatal Pensando que te he robado Te he robado Pero de verdad Que eres el integrante Asesino Y sus comediantes De verdad Mongolo FMS Porque la forma Mauricio Solo A ver Responde inteligente Yo tengo capacidad Cuando hicieron el censo En tu hogar Te dejé tan traumado En la internacional Que ahora su casa Se llama Kayser 8 más Kayser 8 más Pero ahora te respondo ¿Qué te está pasando? Estás llorando gordo Un año llorando como tonto Yo pensé que era Dominic El que reclamaba por los tongos Yo no me quejé De ese tongo culera Me porté como hombre No chillé como ramera Me sigo poniendo En sudor a la remera Y un desconocido Le dio vida a tu carrera Cuando vengo Saca en venta Tengo tanto estilo Que ahora ya se enjebra Porque esto ya te desconcierta Le di vida a Buenos Aires Y en Córdoba la dejo muerta Entiende, entiende Tú no vives aquí Deja de decir Que este es tu país Eres como Cacha Estás aquí Si te conviene Y cuando no es chile Dice Argentina Me come el pene Hoy hablando de pene El que presume más Es el que menos tiene Porque yo lo hago lindante Soy como Cacha A mí me quieren en todas partes Sí, la gente simula Que el mediocre Hace empatía con él Para hacerse un hombre Imagínate Eres el doble de Cacha Y en esta revancha Yo te doy la Cacha Al doble Todo lo vendo Saben que yo tengo el estilo Todo lo viviendo Saben que rapeando Lo dejo tan muerto Saben que lo hago Todo lo tengo siento Saben que rapeando Lo veo rápido o lento En honor a Cacha Te mato hoy día Con doble tempo Rápido, pródigo Rápido, encuentro todo lógico Kaiser es muy tóxico Le faltan anabólicos Hace doble tiempo Que insólito Hace doble tiempo En la tierra de código Creo que hace tiempo Chique todo en sí Porque hace tiempo Con código Compartí Si lo hago todo Y te domina Con código Somos parte De la cultura De Argentina Creo que Kaiser se le fue Un poco de las manos Siento que No empezó tan mal Pero llegó un punto En el que no sabía Cómo atacar a Stigma Eso me percibí Percibí Y sintió que se le iba De las manos Y entre más intentaba Jalar para Agarrarse a otra réplica O a darle la vuelta A la tortilla Más se le iba De las manos Y se metió En el terreno De lo populista Por así decirlo Intentándose ganar Al público Cosa que ahora No funcionó Porque no se vio Tan conectado Con la gente En cambio Stigma se mantuvo Firme Con su estilo Con lo que sabe hacer Y creo que Eso le va a ayudar A llevarse esta batalla ¿Vale? Realmente Hizo lo suficiente Stigma Para llevársela Y creo que Es más mérito Más desmérito De Kaiser Que de mérito De Stigma Creo Sí Vale Justamente Lo que estaba Diciendo Creo que Stigma Se la llevaba bien Por el hecho De que Kaiser Perdió un poco Los estribos El control De la batalla Ya no supo Cómo retomar Y pues Se vio desfasado Totalmente Se le vio ya Incómoda al final Y no conectó No logró conectar Con el público Como a lo mejor Él quisiera En cambio Stigma Se mantuvo firme Con su estilo Y con su rapeo Por lo cual Eso le otorga La victoria En estos octavos De final Dejando a Kaiser En la primera ronda No sé si hubo más Pero creo que es La primera ronda Entonces Muy bien Por Stigma Se sacó yo creo Esa espinita Un poco De lo que pasó En FMS Argentina Y pues La verdad Muy bien Me da mucho gusto Que siga Este camino Y pues nada Si el video te gustó Si tienes otra opinión Ya sabes que puedes dejarme En la parte de los comentarios Tu punto de vista Dejar tu like Si el video te gustó Suscribirte Si no has suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Así que una vez dicho esto Yo me despido En el siguiente Recordate que veo En el siguiente video Con más Rap Carcajada Te felicita De prisa Me imagino a ti sentada Disfrutando de la brisa Y yo obviamente de la vista Como olvidar esa sonrisa Si era la tuya Tipo cada en la mía Solo de pensar en esos días Todo era pura alegría Pero no puedo quedarme estancado ahí Necesito más ideas Que